Que lea Hoy te clama Sana nuestra vida Sana nuestra tierra Adonai 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 Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Me arde el corazón Por lo que mis ojos ven Quisiera despertar De esta pesadilla Oye, no asimilo la idea que ya no estáis Es incómodo vivir sin vuestra presencia ¿Dónde estáis? Es de no ver a las familias sin hogar Anillos quedarse Huérfanos sin papá Esta fecha Esta fecha El 7M Ha marcado a Guinea Otavio 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 Adonai 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 Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Adonai Miro Miro Adonai 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 Mi corazón está partido en siete pedazos A causa del siniestro del 7 de mi Mis condolencias a toda familia Con toda la modesta Nos yeux sont pleins de larmes aujourd'hui Parce que la séparation est si difficile Vous qui nous avez quittés, quittés Vous nous avez avancés, avancés Vous nous avez brisé les coeurs Mais tout cela Tout cela N'est pas de notre faute N'est pas de notre faute A tous nous disons Reposez en paix À la terre de nos ailleurs Nous vous disons Reposez en paix À la terre de nos ailleurs Quintena Hoy te clama Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sana nuestra tierra Gracias por ver el video